y esto es para invitar people y listo vamos a ver el tiempo hola 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 good morning son las 11 en punto nunca había sido tan puntual mira entonces como estamos como estamos voy a mira tú nunca habéis hecho un directo aquí así que no sé si partir al tiro con genial genial hay una voy a partir al tiro con las noticias porque hay una noticia que está entretenida en esta semana que es el tema de que dice así dice abandonar las matemáticas reduce la sustancia química cerebral y que yo la vi en varias noticias o sea en varios periódicos donde decía que abandonar las matemáticas como que te da un índice intelectual más bajo esa era la noticia entonces estaba viendo la base experimental de de lo que se estaba diciendo entonces dice más o menos así que hay una sustancia química cerebral que está relacionada con resolver resolver problemas y que fue menos encontradas en adolescentes que dejaron sus estudios matemáticas esto en una revista que se llama Prediction of National Academic of Science en Gringolandia y ese ácido se llama gamma-aminobutírico nombre químico que está involucrado en la plasticidad cerebral en una región de pauta también del aprendizaje y la capacidad para solucionar problemas entonces lo entretenido de la noticia lo entretenido de la noticia es que era como muy sensacionalista otra vez con el tema de se deja de estudiar matemáticas y la gente que deja de estudiar matemáticas tiene menos inteligencia y menos desarrollado como que ese era el enfoque pero los especialistas que hicieron el estudio decían así como textualmente que todavía no hay claras evidencias al respecto y que más bien era una especie de pie para la neurociencia participar en la parte de la educación porque la neurociencia como que todavía no mete muy bien el pie en en el tema de la educación entonces más bien es noticia es noticia el tema porque era como un indicio para que la neurociencia pueda participar o se pueda meter mucho más en la educación más allá de si el que se sabe las tablas de multiplicar es más inteligente que los demás o el que tiene más capacidad de razonamiento lógico es más inteligente que lo otro va por el mundo de de la neurociencia relacionado con la educación y de hecho dice el el director del estudio dice dejar de estudiar matemática a esta edad a los 16 años parece provocar una brecha entre los adolescentes por lo que nuestro estudio proporciona un nuevo nivel de comprensión sobre el efecto mutuo entre la biología y la educación que bien interesante eso y termina con lo siguiente dice el especialista aclaró que aunque todavía no hay evidencia sobre las implicaciones a lo largo al largo plazo de este escenario las habilidades otorgadas por dicha ciencia se asocian a beneficios relativos al estatus socioeconómico y bienestar o sea no solamente no solamente es la parte biológica como cerebro y ácidos que produce el cerebro sino también está relacionado a ámbitos sociales y económicos entonces claramente es un pie para que la neurociencia abarque no solamente desde su laboratorio desde sus ratones el estudio de la educación sino que también como bien dice el especialista de esto que también tiene que tomar roles sociales o sea como el cerebro se va relacionando con su entorno con sus otros está bien interesante eso porque al final es como es como el paso hacia entender la importancia de la sociedad y cómo se relaciona el cerebro más allá del cerebro como individuo que es todo culpa del cerebro una noticia perturbadora y más si a mí me gusta la neurociencia entonces eso y esa noticia fue de creo que hace dos días dos días fue relativamente potente había otra noticia que la tengo aquí indagan sobre la confirmación indagan sobre la conformación química y el uso ah bueno esta es como noticia histórica la que saqué aquí si no disculpa mi señal de wifi es mala si no 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 es entendible todo se entiende y hay otra noticia hay otra noticia acerca de nuevamente neurociencia y educación que dice que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla y aprenderla que esto fue bueno relativamente no y parte con dice propiciar un ambiente de confianza desde donde los estudiantes planteen sus dudas es fundamental para causar el trabajo de investigación y mantenerlos motivados e interesados en el proceso del descubrimiento dice en este artículo pretendo repensar cómo enseñar y aprender a hacer ciencia es decir pensar en quienes la enseñan y en quienes la aprenden desde lo que nos dice por sí mismo la ciencia para enseñarla y aprenderla es decir como un proceso de descubrimiento la trama de enseñar y aprender a hacer ciencia suele asociarse con el adjetivo de acartonada dicho en otras palabras como un recetario metodológico que tiene que seguirse como si fuese solamente una especie de trabajo secuenciado y lineal donde pareciera que poco lugar tiene para las pasiones los cambios las emociones y las dudas es aquí donde precisamente ocurren los tropiezos ya que se olvida que el quehacer investigativo lleva consigo componentes cálidos motivación curiosidad y pasión que se califican como claves para la construcción de un proyecto de investigación y que han sido reconocidos por distintos metodólogos y ahí dan nombres de como 8000 psicólogos y cosas que aunque resulten obviedades parece necesario recordarles e incorporarlos a las aulas universitarias y después propone un guión de trabajo tiene cuatro puntos dice uno el aprender como sujeto cognoscente es decir el estudiante se encuentra dotado de múltiples capacidades sean hábiles cognitivas como creatividad pensamiento crítico posibilidad analítico y solución de problemas tan solo por mencionar algunas y por tanto es capaz de proponer y plantear problemas de investigación el etnocentrismo del estudiante en la segunda dice preguntemos desde donde ve el fenómeno por ejemplo desde el lugar de estudiante hijo hombre psicología historia biología etc cuáles son sus posturas ideológicas que hace que la vea como un problema o algo necesario estudiar qué experiencia ha tenido y cuáles son sus intereses después dice supuestos al descubrimiento visibilizar qué es lo que se presupone de este fenómeno es decir cómo se cree que se comportan las variables de este qué sabe qué ha escuchado qué conoce qué es lo que alcanza a explicar y qué queda sin explicar y como último una reflexión asignar un lugar clave a la capacidad autocrítica y reflexión en torno a las implicancias socioculturales política económica y supuesto respecto al final es cómo actúa el individuo para desde ahí definir al otro lo desconocido la autora se llama Katia Rebeca psicóloga educativa con maestría central los procesos cognitivo efectivo y de aprendizaje y ahí están todos son cartas GIFs 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 más que noticias como un informe la verdad no sé no sé por qué guardé una noticia del chile no sé por qué está interesante esa noticia porque al final lo que propone más allá de como dice bien como más allá de la enseñanza metodológica de la ciencia que en parte tienen que ser metodológica porque no no podéis partir directamente enseñando gravedad sin saber cinemática por ejemplo pero a lo que va es que el individuo que está aprendiendo aprendiendo esta materia a fin de cuenta sigue siendo una persona que tiene sus problemas su experiencia etcétera entonces si ya es complicado porque Nancy me habla todo el rato del aula dice y aunque resulten novedades parece necesario recordarle incorporarlos al aula se habla todo el rato del aula es interesante porque el tema de la virtualidad de la clase ha hecho que esta cosa de la curiosidad como la aplicación de la curiosidad en la ciencia se aparte porque casi todos los experimentos son presenciales ver un microscopio un cuerpo es todo presencial es difícil incentivar la curiosidad desde la virtualidad si ya en el aula es mala virtual complicado hay otra noticia que es acerca de el dice escuchar música antes de dormir puede afectar la calidad del sueño dice científicos de la universidad de bailor encontrados que quienes realizan esta práctica pueden tener un sueño deficiente o los llamados gusanos auditivos o airworms dice nuestros cerebros continúan procesando la música aun cuando esta no se reproduce incluso aparentemente mientras estamos dormidos aparentemente dice los investigadores de la universidad de bailor encontramos que quienes escuchan canciones previo a dormir pueden tener un sueño eficiente el fenómeno de los gusanos auditivos también conocido como el síndrome de la canción pegada ocurre cuando una melodía se repite una y otra vez de manera involuntaria en la mente de alguien ahora los expertos encontraron que esto no solo ocurre en el día sino también en forma inconsciente nuestros cerebros continúan procesando la música aun cuando esta no se reproduce incluso aparentemente mientras estamos dormidos y un profesor de psicología y neurociencia para analizar el efecto de la música antes de dormir realizaron una encuesta de sueño los hábitos de la música la frecuencia etc claro y le dice que tuvieron que escuchar tres canciones populares y pegadizas dice que los que pasaron por esto tuvieron problemas para considerar el sueño despertar el nocturno y pasar más tiempo en etapas ligeras del sueño y para completar el tema del estudio de la música mientras dormimos hay otro otra noticia acerca del sueño que dice estudio sostiene que personas con ciclo de sueño desalineado son más propensas a padecer depresión y ansiedad dice para llegar a esta conclusión un grupo de científicos del Reino Unido analizó los datos de más de 85.000 británicos detalló que los madrugadores poseían menos probabilidad de tener un horario de sueño irregular que los noctambulos dicen los madrugadores o alondras matutinas tienen hábitos de sueños naturales y sus ritmos circardianos están alineados a los horarios tradicionales y los investigadores compararon la información sobre el sueño con los autoinformes del estado de ánimo y encontraron que las personas con un ciclo de sueño desalineado son más propensas a reportar depresión ansiedad y menos sentimiento de bienestar y concluyeron que desafiar nuestro rol biológico interno parece estar relacionado altamente con la depresión y tener una mayor desalineación se asoció con mayores probabilidades de padecerla eso dijo la doctora Jessica Tiller dice que la evidencia más sólida viene de los trabajadores de turno un jet lag social dicen que los que se levantan temprano tienen menos probabilidad de tener un jet lag como un lagazo dice la discrepancia entre el propio ritmo biológico de un individuo y el tiempo diario determinado para las convenciones sociales justo con este tema del sueño hay otro estudio relacionado con el sueño que dice no va a dar sueño nada dice que dormir entre 6 y 7 horas es asociado a una mejor salud cardíaca pero por ahora otras posibles razones incluye una mayor exposición al sol hay una bien una una noticia interesante acerca del cerebro del tema de dice así científicos españoles detectan alteraciones cerebrales en niños obesos los científicos del hospital del mar del instituto de la salud de barcelona analizaron 230 niños entre 8 y 12 nuevamente la alteración sería la causante de ansiedad permanente y desorden de la autopercepción de los menores y esta noticia está entretenida porque hay otra noticia relacionada con que algunos científicos estaban trabajando con el tema de de la obesidad justamente de un gen que hace que lo que tú comas se almacene como tejido adiposo entonces estaban viendo ese gen donde lo que querían hacer era sacarlo para después tú poder comer y comer y comer y comer pura comida chatarra sin engordar entonces será como la noticia porque al final iba a ser si se puede hacer eso plata segura entonces está interpreocupante es el término interpreocupante creo que es esta perfecto esta dice especialista esta es la noticia ah no esta otra perdón dice especialista desarrolla un probiótico que previene y trata la obesidad esta innovación desarrollada por expertos españoles consiste en una bacteria intestinal que actúa a través de dos mecanismos reduce el apetito y normaliza la alteración inmunológica asociada a este padecimiento dice que ha resultado según la OMS desde 1975 la obesidad ha triplicado alrededor del mundo dice pensamos que esta bacteria puede tener mayor eficacia en comparación con otros productos existentes en el mercado por su múltiple modo de acción dice que tiene resultado esa noticia al final como que todo se va relacionando sueño obesidad ansiedad y depresión sueño problemas de sueño problemas de alimentación ansiedad y depresión la triada uy casi cansado el video 24 minutos yo creo que voy a hacer un post acerca del tema de de eso de la educación está bueno con el tema del del cerebro también que los primeros casi 20 años recién se aprobó un fármaco para el Alzheimer se llama aducanamum es medicamento desarrollado por las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer la decisión fue adoptada a pesar de que el año pasado un comité de asesor concluyó que no hay evidencia suficiente para respaldar dice que es un tratamiento muy diferente al que han tenido antes los medicamentos disponibles actuales como donespecil o memantina solo ayudan modestamente con los síntomas pero no ralentizan la progresión de la enfermedad he tenido otro problema del límite de vida o sea hasta que punto y ahí había otra noticia que es del 2 del 6 si bien ah bueno ahí está dice científicos sostienen que la esperanza de vida tendría un límite absoluto de 150 no podéis vivir más de 150 imposible aquí es el rango entre 120 y 150 el reporte de los científicos de esta edad es el límite fundamental y absoluto esta conclusión fue la que llegaron luego de los estudios de análisis de sangre niveles de actividad física cerca de los 50.000 participantes no buena noticia mira llegué ya como para terminar con el tema de de la salud y la obesidad y la ansiedad y todo eso el tema de por ejemplo que está en moda ahora como se llama gordofobia entonces dice más allá de las circunferencias de la cintura personas delgadas también pueden tener grasa alrededor del corazón y aquí dice lo primero que dice la noticia ser delgado no es sinónimo de estar saludable según una investigación estadounidense la revista Journal of American College of Cardiology los investigadores encontraron que si bien las personas con sobrepeso tienen el doble riesgo de tener grasa pericardia quienes tienen bajo peso también pueden sufrir esta condición voy a seguir leyendo porque esta está buena dice si bien se puede suponer que solo quienes tienen sobrepeso deben preocuparse por el impacto de un corazón graso la realidad es que las personas delgadas también pueden tener esta afección que puede poner en peligro la vida el exceso de grasa pericardia que rodea el corazón aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca independientemente de cuánto pesa una persona ser obeso diplica el riesgo de insuficiencia cardíaca pero tener un exceso de grasa pericardia aumenta aún más la posibilidad más allá del riesgo asociado a indicadores como el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura según el estudio del doctor Satish Ken Kai donde se dice que la investigación hace caso de que el tejido adiposo alrededor del corazón es un peligro para la salud del corazón y de nuevamente estar delgado no equivale a un corazón sano tener un peso corporal saludable no necesariamente protege a las personas contra la acumulación de grasa alrededor del corazón o el daño asociado con ellas y participaron 6.785 personas entre hombre y mujer donde dice de los participantes delgados o quienes tienen un índice de masa corporal de menos del 25% el 10% tenía una gran cantidad de grasa pericardia este número se elevaba 29% para las personas con sobrepeso es decir un índice de masa corporal entre un 25% y un 30% y un 55% de grasa pericardia para el grupo considerado obeso con un índice de masa corporal del 30% entonces concluyen que es no solo la cantidad de grasa a nivel corporal sino el depósito concentrado de grasa alrededor del corazón y dice así según Kristen Smith quien es nutricionista dietética dice evaluar la salud es mucho más que conocer el peso corporal una persona con un índice de masa corporal normal puede tener grasa almacenada en lugares de su cuerpo que podrían aumentar su riesgo de enfermedades crónicas e insuficiencia cardíaca dice este estudio es un buen ejemplo de por qué los proveedores de atención médica deben centrarse en hablar sobre comportamientos saludables no solo sobre el peso corporal eso lo recalcó Juliet Stefanski que es nutricionista dietética y es portavoz de la academia de nutrición y dietética esto lo va a compartir en modo twitter listo compartió esa está el tema de las gordofollos y y Y ya está. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, los demás son como noticias de COVID, pero esas como que no están tan actuales. O sea, actuales, no tan revisadas. Y ya 33 minutos ya me parece mucho. Voy a terminar con... Me gustaron esas noticias sobre el tema de la salud en general. Lo que me hicimos juntos se fueron como relacionando todo. Bueno, voy a terminar con uno del COVID. Bueno, dice el COVID que está aquí que leí ayer. Dice... 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 Se publicó una investigación el 19 de febrero. Dice... 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 Bueno, dice que más la fatiga cuando se tiene COVID. Dice que fue lo más común junto a la pérdida del olfato y gusto. Las personas que participaron en el estudio realizaron por la investigación en la Universidad de Washington. Dice que el 30%... No me dice cuál es el total. Así me dice 1700 pacientes. El 30% también informó una peor calidad de vida en comparación con el momento anterior. Y el 8% de las participantes indicó que tenía problemas para realizar al menos una actividad cotidiana como tareas de la casa. De manera similar, en Wuhan, el epicentro original, se registró que el 76% sufrió al menos un síntoma meses después de ser dado de alta. Y que meses después tuvieron efectos como fatiga y dificultad para dormir. Donde los pacientes reportaron medio año después del diagnóstico. Generalmente son fatiga, letargo y trastorno del sueño. Y también hay puntos donde habla de un deterioro cognitivo leve. Confusión mental, dice. Pero que son como pocos casos. Y en el caso de los efectos psicológicos. Otros síntomas que pueden persistir tras tener COVID. Por ejemplo, son dolor de cabeza y cuerpo. Dolor de articulaciones. Náusea. Diarrea. Dolor de pecho abdominal. Latido rápido o fuerte del corazón. Erupciones o pérdida de cabello. Y según el tema de. Que aumenta el estrés. Entonces recomiendan. Recomiendan. El tema de evitar el estrés. A través de distintas técnicas. Ya sea meditación o yoga. Y según. La universidad de California de Davis. Dice que significa que realmente necesita dormir. Dormir. Va a importar. Muchísimo. Otros problemas. A largo plazo. Van a ser problemas cardiovasculares. Con la inflamación del músculo cardio. Delante. Ya hablé del. Del problema de. La grasa almacenada en. El. Músculo cardio. Dice. Problemas respiratorios. Anomalías en la función pulmonar. Problemas renales. Dermatológicos. Psiquiátricos. Como nuevamente. Depresión. Ansiedad. Cambio de humor. Y problemas neurológicos. Gusto. Olfato. Dormir. Concentrarse en memoria. Entonces ahí tenemos. Como. Está. El espectro. El espectro. Total. De. Los problemas. Generales de. Covid. Mal sueño. Mal alimentación. Pero aún así. Eh. Dice que. Todavía. Concluye así la noticia. Dice. Todavía no se sabe mucho. Sobre. Cómo afecta el Covid. A largo plazo. A la gente. Pero los investigadores. Recomiendan. Que los médicos. Vigilen de cerca. Las personas. Que han tenido Covid. Para ver cómo están funcionando. Sus órganos. Después de la recuperación. Y después. Dice. Mientras que los coágulos. Eh. De sangre. Pueden hacer un ataque al corazón. Y accidentes cardiovasculares. Se piensa que. Mucho. El daño al corazón. Causado por el Covid. Viene por coágulos pequeños. Que bloquean el diminuto. Los diminutos vasos sanguíneos. Que se llaman los capilares. Eh. En el músculo del corazón. Y que ese es el problema. Porque afecta a los demás órganos. Porque. Al final. Esos coágulos. Que se van formando en los capilares. Al final va a ser lo que va a distribuir la sangre. En todo el órgano. Va a afectar los pulmones. El hígado. El riñón. Y la pierna. Por eso. Por eso concluye. Diciéndole que. Los médicos. Vayan revisando. A la gente que tuvo. Covid. Como. Como partía. La noticia. Que a pesar de que. Pudieron haber tenido. Covid. Fuerte o leve. Eh. Hay personas que tuvieron leve. Que han tenido síntomas. Como ansiedad y depresión fuerte. Y hay otros que. Tuvieron fuerte. Y no han tenido nada. Entonces. Como que. Es el problema del. Del. Del virus. Que no se sabe. Eh. Cuando no. Todavía. Y hay casos. Hay casos. Donde han desarrollado. Parkinson. Y Alzheimer. Así que. Está potente. ¿Qué hora es? Ya sí. Yo creo que ya voy a. Concluir ya. Porque ya tengo que estudiar. Mallor. No sé. No sé. Pero. No sé. No sé. Si la semana. Pero. Ya te veo. No sé. ah no, no aparece la trolipo aún delante estaba hablando, hay una noticia sobre el tema de la nutrición sobre perdón, más que la más que la más que la nutrición el tema del de la obesidad sobre que no, no, un cuerpo delgado no es necesariamente un cuerpo saludable y ahí explicaban todo el estudio que se hacía acerca de que hay gente delgada que también puede sufrir problemas cardíacos pero claro, la gente que tiene obesidad los tiene mayor pero el el informe de la noticia estaba como más tirada el tema de yo lo entendía así más el tema de la gordofobia ese tema de hay que ser flaco solamente por salud y la noticia y los estudios decían que no, que era todo lo contrario tú podías estar flaco pero tu salud podía estar malísima el tema de la nutrición la importancia de la nutrición que al final eso después podía padecer por ejemplo en los niños problemas neuronales, psicológicos, psiquiátricos como la ansia ansia a largo plazo obesidad o sea una nutrición nutrición ¿cómo se llama? ah se me fue la palabra una nutrición balanceada ahí está el tema de la nutrición balanceada los niños para que no sean no tengan problemas de obesidad y no teniendo problemas de obesidad se evitaba el problema de ansia y depresión a largo plazo o sea todo con todo con nutrición todo relacionado con la nutrición había otro que el tema del sueño pero eso ya era aparte ya voy a concluir ya porque se me va a aceptar no porque tenía tanto like stop una población está teniendo buen rendimiento dice listo entonces creo que la noticia más buena fue el tema de cómo el paso de la neurociencia a la educación a través del estudio donde decía que la gente que no estudia matemática o que se retiraba prontamente la matemática tenía menos contenido macro por así decirlo del cerebro entonces eso le permitía no poder desarrollarse bien en ámbito socioeconómico esa fue la noticia más interesante porque justamente mezcla la neurociencia que es un estudio biológico sumamente cerrado sumamente de ratones casi laboratorios así lo mezcla con la parte socioeducativa y de hecho la noticia decía que hasta con factores económicos así que esa está bien entretenida porque le da el paso a que la neurociencia se vaya metiendo en en otros aspectos como la educación y después con eso el tema del tratamiento de el tema del tratamiento de la salud mental a través de el sueño o sea como el sueño iba afectando nuevamente ansiedad y depresión toda ansiedad y depresión yo nunca pesqué la matemática ahora soy pobre efectivamente eso te pasa por no aprenderte cateto cateto cuadrado igual apotenusa cuadrado eso está demostrado es un estudio al final el el dormir mal desembocaba en ansiedad y depresión a largo plazo más que el dormir mal el tener periodos irregulares de ciclo del sueño así era tal cual lo otro que se relaciona justamente con el tema todas ansiedad y depresión ansiedad y depresión después después un mal sueño conllevaba a una mala alimentación también está relacionado con eso una mala alimentación está relacionado con en el caso de los niños con nuevamente tener obesidad y la obesidad en los niños está relacionado con nuevamente ansiedad y depresión lo otro que vi fue el tema de estos micro estos probióticos que eran para combatir justamente la obesidad pero creo que no es la solución desde un punto de vista causa-efecto pero no es el caso y después el tema de como el COVID después de haber padecido los síntomas de COVID a largo plazo podría tener problemas tanto de sueño y tanto de problemas de la piel por ejemplo y que al final también podían desembocar en posibles trastornos como Parkinson Alzheimer ansiedad nuevamente las noticias son mitad ansiedad mitad depresión o estas fueron las noticias que me llamaron ansiedad depresión y que al final de cuentas el COVID todavía no está bien investigado porque es un virus bastante como decía la doctora parece que era un virus bastante quisquilloso entonces no hay precisión acerca de su comportamiento a nivel celular aparte porque tampoco se pueden ver los virus eso sería las noticias de la semana interesante neurociencia psicología COVID y depresión el cuarteto perfecto ya me retiro tengo que laburar debo seguir saludando ah no ya chau chau